¿Qué es la situación económica? Nosotros hemos tenido un deterioro extraordinario de la situación económica, no sólo global sino regional, en los últimos tiempos. La situación de Brasil es muy preocupante. Se acaba de confirmar una caída del producto de Brasil en el año 2015 que alcanza casi a 4%. Y en todo caso, si bien tenemos expectativas positivas respecto a lo que pasa en Argentina, todavía hay tensiones que hacen que no estemos en la mejor de las situaciones posibles respecto a ese país. Por eso, la economía uruguaya ha tenido una desaceleración un poco más importante de lo que nosotros esperábamos. Y esta es la principal, diría yo, explicación de ese aumento de tres décimas en la medición actual del déficit fiscal. Porque no viene por aumento del gasto. El gasto se ha mantenido, y esta es una buena noticia, el gasto se ha mantenido prácticamente igual en relación al producto. Prácticamente igual, sin cambios. Pero ha habido una cierta caída de los ingresos. Y la caída de los ingresos se explica totalmente por la mayor desaceleración de la que yo venía hablando recién. Hay una caída en el aporte de las empresas públicas, hay una caída de los aportes al Banco de Previsión Social. Lo cual es preocupante porque es la consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo, de una cierta informalidad que hay que combatir, y del seguro de paro, que está en relación con la pérdida de puestos de trabajo. Lo cual hay que tenerlo muy claro para saber cuáles son los objetivos fundamentales que hay que perseguir en el campo del trabajo, defender el empleo antes que nada. Entonces, es por ese lado que tenemos que encontrar la explicación de este aumento de tres décimas en el déficit fiscal. Pero, como decía antes, también en este caso aprovecho esta ocasión para reafirmar nuestra convicción de seguir peleando por un mejor resultado y, por supuesto, para contestar a la pregunta, la respuesta es afirmativa. Mantenemos la meta de mejora del resultado fiscal que está en el presupuesto. ¿El grado inversor se puede ver afectado por la evolución del déficit fiscal y de la inflación? El grado inversor, al que también se refirió con detalle el presidente en la cadena, es quizá el capital intangible más importante que tiene el Uruguay. Y el Uruguay lo ha logrado en base a diferenciación. A diferenciación del funcionamiento de su propia economía respecto a otras. Cuando digo diferenciación, me estoy refiriendo a la fortaleza institucional que tiene el país, a la diversificación que ha logrado, a los estímulos a la inversión. Quiero decir, entre paréntesis, que los números de inversión siguen viniendo muy buenos a este ministerio. Y eso es lo que nos da la tranquilidad de que Uruguay va a seguir creciendo. No todo lo que nosotros quisiéramos, pero va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo por encima del promedio latinoamericano. Uruguay es hoy uno de los pocos países de la región que sigue creciendo. Y sigue creciendo, por supuesto, por encima del promedio general. Ahora, Uruguay ha consolidado este grado inversor. Y lo tiene que seguir defendiendo con las medidas que yo comenté antes. Fíjense ustedes que en épocas como las que estamos viviendo, Brasil lo perdió. Y no solo lo perdió, sino que ha venido descendiendo en los escalones por debajo del grado inversor. Colombia perdió el grado inversor. Y estoy hablando de países que en el pasado tuvieron buena calificación. Y Uruguay no solo lo mantiene, sino que al mismo tiempo, en periodos de volatilidad, es mejorado por las principales calificadoras de riesgo. Fíjense que si nosotros tomamos conjuntamente los años 2014 y 2015, una de las principales calificadoras mundiales le modificó la nota solo a seis países en el mundo. De esos seis países, solamente dos ya tenían grado inversor y fueron mejorados. Uno de ellos es Uruguay y el otro es Eslovaquia. Quiere decir que Uruguay se diferenció. Uruguay es distinguido aún en tiempos difíciles y eso tiene que ser el mayor estímulo para que nosotros trabajemos en la consolidación de esta gran calificación que tiene el país. Y que la gente no crea que esto es algo lejano a su condición de vida. Tener grado inversor es pagar mucho menos por la deuda que se contrae, es pagar menos intereses. Pagar menos intereses es tener más dinero para la salud, para la educación y para el empleo. O sea, esto está directamente relacionado con las necesidades del pueblo uruguayo. Usted hizo referencia hace un ratito al contexto económico regional que era más desfavorable de lo que había estado inicialmente pensado cuando se elaboró el presupuesto. ¿Las expectativas de crecimiento económico para la economía uruguaya se mantienen? Nosotros tenemos que partir de una necesidad fundamental. Primero, reconocer los problemas y encararlos. Esto es combatir, por ejemplo, los desequilibrios como aquellos que tratamos hoy. Pero con una condición a mi juicio fundamental, que también la comunicó el presidente en su cadena. El rumbo se mantiene. No nos confundimos, no nos desorientamos, no pensamos que estos desequilibrios que hay que combatir tienen que modificar la dirección. Sería un error grave. La característica fundamental de las principales definiciones tiene que ver con eso. Se mantiene la orientación del país en general y de la política económica en particular. Y en esas condiciones, no solo no modificamos nuestras previsiones, sino que estamos muy confiados de que vamos a alcanzarlas con éxito.